El Hospital Militar de Sevilla es una vergüenza como lo gestionó el PSOE. Ahora bien, es que usted la ha inaugurado cuatro veces, señor Moreno Bonilla. 1 de febrero de 2021, Moreno inaugura el Hospital Militar de Sevilla. Tengo mariposa en el estómago, decía usted. 2 de febrero de 2022, un año después, inauguradas tres nuevas plantas del Hospital Militar de Sevilla. 21 de abril de 2022, tres meses después, el Hospital Militar de Sevilla inaugura el bloque quirúrgico, aunque seis meses después seguía sin funcionar. 20 de marzo de 2023, cuarta vez, Moreno Bonilla inaugura el nuevo Hospital Público en Sevilla. Esta semana, esta vez, invitaron hasta los del Río a la inauguración. Controlese, señor Moreno Bonilla. Cuatro son demasiadas para el mismo hospital.